Este corrido canto yo con mucha pena de la desgracia que ocurrió en la nación esta ley que han pasado en Arizona que legaliza la discriminación por falta del valor moral y fortaleza la migración se niega a reformar ahora sufrirá la gente que trabaja y las familias separadas seguirán Arizona, estado de vergüenza que has hecho con tu miedo y tu temor en vez de ser famoso por tu hermosura tú tienes fama de racismo y rencor ahora gente como vamos a seguir esta ignorancia destruirá la sociedad o continuamos espantados y calleados o decidimos que por fin hay que gritar ya es tiempo de pararse con mucho orgullo por el valor que traemos a la nación con nuestras voces, votos y nuestro dinero no permitamos ya la discriminación Arizona, estado de vergüenza que has hecho con tu miedo y tu temor en vez de ser famoso por tu hermosura tú tienes fama de racismo y rencor ¡Gracias! Gracias por ver el video.